El Instant Gaming, los juegos al mejor de los precios, sí señor, a tope de Power. Muy buenas Jen, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a mis más a tope de Power. Para mí, el día de hoy os vengo a traer el primer vídeo del canal hablando sobre uno de los mods que más espero desde hace muchísimo tiempo. Ya hace tanto tiempo que ya no sé si es que no lo van a sacar, si es que está desarrollándolo solo un tío y por eso tarda tantísimo. Pero bueno, la cuestión es que estamos hablando de Dragon Age Total War, es una comisión total del Medieval 2 Total War. Creo que el juego de Total War más modeable y más modeado de la historia, sin duda alguna. Y realmente es un juego que intenta traernos de primera mano la experiencia perfecta para los fanáticos de los RPGs de Power World, más concretamente, del universo de Dragon Age. Que en este canal sabéis de sobra que tiene un potencial tremendo y cuyo lore es maravilloso. Yo creo que es, después de la Tierra Media, el universo de lore que más aprecio y que más ganas tengo de poder explorar con más profundidad. Y de hecho por eso somos uno de los canales que más hemos hablado de Dragon Age 4, porque es que estoy ya hasta la polla y quiero jugar ya algo nuevo en reacción a Dragon Age. Y en este caso, pues desde hace muchísimo tiempo, hay ciertas personas que están desarrollando un mod para, como decimos, el Medieval 2 Total War. Y realmente un mod con 21 facciones distintas del mundo de TEDAS de Bioware. Cada una con equipo y, digamos, con una lista de unidades única. Un juego único, una jugabilidad diferente y, sobre todo, cada una más fascinante que la anterior. Así como conocimientos familiares sobre personajes del mundo de Dragon Age y un montón de cosas más que, sin duda, tienen un objetivo final. Que es crear una perspectiva única del intrigante mundo de TEDAS. Normalmente visto en los juegos de rol, famosos como Dragon Age Origins, Dragon Age Inquisition y Dragon Age 2. Pero sí que es verdad que el mundo de Bioware, que creo en su día, tiene muchos más aspectos de los que muestran estos juegos. Y este mod intentará retratar los aspectos únicos, las culturas y las naciones, aparte del entorno mismo que rodea la saga de Dragon Age. El equipo también está compartiendo una serie de actualizaciones recientes. Que, bueno, muestran mapas de Ferelden, muestran mapas de toda TEDAS en realidad, ¿no? Es lo único que han enseñado, lo último que han enseñado. Y realmente, pues, se ve bastante bien. Obviamente tenemos que tener en cuenta que el juego es, o el mod está basado, o es una conversión total de un juego que ya tiene su tiempo. Pero no por eso debe de ser algo malo. Porque, como sabéis, y alguien que maneja un poco el tema de mods, sabe que hay mods para Medieval 2 que realmente parecen juegos que hayan salido hoy en día. Obviamente con ciertas libertades, sin duda alguna, a la hora de criticar el nivel de los mismos. Pero sin duda estamos ante un trabajo inmenso que tiene mucho tiempo detrás y que sin duda, pues, creo que estáis de acuerdo conmigo. Que, más allá de jugar los juegos una y otra vez, yo creo que ya la saga Dragon Age merece un poco más expandirse, ¿no? Tener otro tipo de experiencias, otro tipo de facilidades para los fans de Dragon Age poder disfrutar de este universo. No solo siempre a base de los libros, o cómics, o, como digo, los juegos mismos. Realmente, pues, ya llega un punto que necesitamos saber un poco más de la historia que hay dentro de este universo. Y, pues, este mod, esta conversión total, nos puede echar una mano en ese sentido, ¿no? Dragon's Total War es una conversión total con temática de Dragon Age, como hemos dicho muchísimas veces. Entonces, de 21 a 23 facciones distintas, he dicho antes 21, pero realmente están trabajando en un montón. Hay muchas cosas que están aún sujetas a cambios en un futuro. Y realmente, pues, es algo que tenemos que esperar, ¿no? Recientemente dijeron que iban a meter eventos, como pueden ser las Blights o las Ruinas, que, como sabéis, han plagado el universo de Dragon Age desde sus cimientos. O sea, sabéis que son ocho edades, sin contar los tiempos antiguos. Con lo cual, tenemos ahí un montón de tiempo para averiguar qué es lo que pasa alrededor de este universo, ¿no? De este mundo de Tedas. Y la verdad es que, en este caso, creo que el juego se va a centrar solo en la edad del dragón. Pero sí que es verdad que tenemos un montón de referencias, tenemos un montón de eventos y, sobre todo, pues, facciones que nos van a ir recordando un poco el fondo o el trasfondo real de lo que es la obra original, ¿no? Hasta ahora se han realizado un trabajo extenso en los aspectos artísticos del 2D y 3D del mod y también mucho trabajo de programación. Están en la fase en la que, digamos, están listos para llevar a una conversión total al siguiente nivel y comenzar a trabajar ya, por fin, en una beta jugable, ¿vale? En este caso, la beta jugable decían que iban o tenían pensado sacarla en lo que queda de año, ¿de acuerdo? O si no, el año que viene como muy tarde. Así que, bueno, ahí está. La cosa tiene muy buena pinta. Sinceramente, van bastante, bastante lentos. Es un mod que lleva en desarrollo la tira. No sé cuánto llevará, pero, sinceramente, si lo miráis, yo creo que puede que lleve años y años de desarrollo. Y la verdad es que tiene muy buena pinta, sí que es verdad, pero, bueno, pues hay mucha gente que está ya ansiosa, ¿no? En plan, hostia, sácalo ya de una putísima vez, cabrón, que llevamos aquí como 20 años, ¿sabes? El mod, como siempre, pues contará con campaña y también, pues, con los mods de juego, digamos, más habituales en lo que van a ser el universo de TEDAS, en los juegos de Total War, sobre todo en Medieval 2, ¿no? Básicamente, en eso reside, digamos, el potencial real del juego. Batas personalizadas, puede que incluso metan alguna batalla histórica, eso no lo sabemos todavía, pero, bueno, tendría todo el sentido del mundo. Tenemos unidades de todo tipo, de hecho, unidades que me recuerdan un montón a los juegos, ¿no? También, porque están, digamos, directamente inspiradas, las unidades del juego, del mod, están directamente inspiradas de los juegos originales, obviamente, ¿no? El juego tendrá todo tipo de unidades, desde las más básicas, como pueden ser infantería de Ferelden, por decir, algún reino que va a haber en el juego, hasta archidemonios o, yo que sé, demonios en general, de todo tipo de mercenarios, renegados, yo que sé, pueden incluso haber abominaciones, hay un montón, hay un montón, hay grifos, incluso hay unidades voladoras, como todos sabréis ya, en juegos de otros universos ya se han hecho unidades monstruosas, que se llaman, ¿no? Monstruos, realmente, ¿no? Bestias, ya digo, para todo tipo de demonios, de los que hemos visto ya a lo largo de nuestros años de gameplay, de los tres, de la trilogía, podemos decir ya, ¿no? De que es The Dragon Age 1, 2 y 3, para que nos sentamos fácilmente y rápidamente. Hay un montón de facciones, desde Orlé, hasta la propia Tevinter, el Imperio de Tevinterano, está Ferelden también, con un montón de personalidades, como Lothair o Logain también, que justo me venía en mente, también está, por ejemplo, el Rey Kailan, o sea, hay un montón de personalidades que vamos a ir viendo durante el desarrollo del mod, ¿no? Cada uno, pues tendrá unos líderes, cada facción, líderes, por supuesto, sacados de los juegos y de otros escritos que se han hecho, que se han nombrado en el pasado, ¿no? Incluso hay unidades de Mavari, que como sabéis, son como una especie de perros de guerra, de Ferelden, autóctonos de ahí, y la verdad es que tienen una pinta tremendo. Por supuesto, habrá unidades de Orzamar también, el mayor reino enano. De hecho, uno de los últimos que queda también, Kalsharok, está también por ahí representado. Hay un montón de Carax, no demasiados, pero bueno, hay unos Carax que aún aguantan ahí, resisten a la ruina y a los caminos de las profundidades con piel de hierro, ¿no? Con puño de hierro, como diríamos aquí. Y la verdad es que también están los Dalicianos, hay un montón de razas y facciones que, sin duda, pues nos llaman mucho la atención y van a hacer que el mod tenga una variedad en cuanto a facciones, en cuanto a unidades, tremenda. También están los Venatori, yo que sé, también están los Magos, va a haber el Círculo de Magos, metidos por ahí. De hecho, van a haber eventos de rebelión de Magos, también están los Templarios, que, por supuesto, como sabéis, los Templarios y los Magos no es que se lleven demasiado bien unos con otros. Todo tipo de clanes de los Kunari también, o sea, hay un montón de diferentes facciones, con una gran variedad entre ellas. También había, de hecho, un Estado Papal, que va a hacer esa función de como la Capilla, ¿no? Va a estar la Capilla Andrastina. No sé si van a meter la Capilla Tevinterana, supongo que Tevinter tendrá otro tipo de gobiernos, ¿no? Digamos. Y en este caso, pues, sabéis que en el juego original, en el Battle 2, están los Estados Papales, como facción que no es jugable, pero está ahí, ¿no? Y luego, pues, vamos a tener como representación de esa vertente más clásica, pues eso, ¿no? La Capilla Andrastina, que va a actuar como de Estado Papal, ¿no? Y no será facción jugable, pero sin duda tendrá una gran importancia en lo que va a ser el transcurso de nuestras campañas. Están también la ciudad-estado de Kirkwall, con un montón de unidades sacadas directamente de Dragon Age 2, en cuanto a diseños, quiero decir. No sé qué entidades o personajes importantes podemos encontrarnos en el juego. No sé si saldrán, como digo, personajes principales de las aventuras que hemos vivido en los RPGs, en los juegos de rol que hemos podido disfrutar hasta ahora. Pero sin duda, pues, hay un montón de variedad, un montón de facciones que poblan este maravilloso mundo de Teddash, que sin duda van a dar un montón de jugabilidad, un montón de diversidad a la hora del gameplay, ¿no? Luego también tener en cuenta que esto va a tener bateas navales, o sea, también tendremos una conversión total o un cambio por completo de lo que va a ser el apartado naval de cada una de las facciones, que por supuesto tengan unidades de armada, ¿no? De barcos, de navíos. Y la verdad es que tienen muy buena pinta. Luego también habrá eventos de invasión Scunari, porque sabéis que los Scunari, pues bueno, estamos en una especie de guerra continua con Tevinter y una paz momentánea con el resto de facciones. Ahí, como entra en juego lo que es el sandbox, cuando tú dices sandbox es que puede pasar cualquier cosa, ¿no? El juego no se rige realmente por la historia real del universo, sino que te plantea en un momento, en un punto histórico, y a partir de ahí tú vas jugando y pues pueden pasar cualquier tipo de cosas, ¿no? A lo mejor tú eres Orlé o el Imperio Orlesiano y acabas pegándote con el Imperio de Tevinter porque te cae mal, por ejemplo, ¿no? No tienes por qué ser aliado suyo o no tienes por qué ser aliado de los Scunari. Puedes ir a por los Scunari o puedes aliarte con ellos y petar a alguien, ¿no? Por ejemplo, o sea, ahí entra un poco el sandbox, que es básicamente una experiencia totalmente diferente cada vez que la juegas y que sin duda pues te da una experiencia única. Y de hecho es eso lo bueno de que sea sandbox también, ¿no? Este juego y también, casualmente, pues muchos de los juegos de los cuales hacen mods precisamente por eso, porque dan un montón de diversidad y de variedad en el gameplay y la jugabilidad. Y bueno, chavales, pues esto es todo lo que sabemos actualmente sobre el mod. Realmente no sabemos, o digamos, el equipo de desarrollo no es que le guste demasiado decir en qué postura están o en qué momento del desarrollo están. De hecho, yo intenté sacar esa información para poder hacer este vídeo hace un montón de tiempo y digamos que estaban un poco reticentes a dar más información de la necesaria como rey sumir. No sé qué les pasa, pero realmente es un equipo de desarrollo que son más cerrados, ¿no? Hasta que no tengan una versión jugable de lo que viene a ser el mod, pues no van a dar demasiada información al respecto. Y bueno, pues aún así veo que son conocedores del lore, o sea, son gente que está bastante familiarizada con el lore oficial de la, iba a decir Tera Media, estoy acostumbrado ya, de Dragon Age, ¿no? De la historia de Tedas. Y realmente, pues es de agradecer que tengamos gente que es fan, de verdad, de lo que viene a ser la historia original. Y no solo la que conocemos a raíz de los juegos, sino también la historia previa, ya que también en este canal hemos podido disfrutar y creo que estáis conmigo, que tiene un potencial maravillosamente épico, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos. Vamos a esperar a ver cómo se desarrolla el mod. Como digo, el mod lleva en desarrollo muchísimos años, sin duda alguna, y creo que, bueno, se están tomando las cosas con bastante calma, ¿vale? Pero si efectivamente la idea que tienen es real de sacar una versión beta en lo que queda de año o como muy tarde el siguiente, pues sin duda estamos ya más cerca que nunca de poder disfrutar del universo de Tedas, del Dragon Age, fuera de lo que viene a ser los juegos, que son pues básicamente lo que todos nos acogemos para poder disfrutar de este universo. Y estamos ya un poco hartos, entre comillas, porque yo lo jugaría muchas veces más, de tener que ir siempre a los mismos juegos a poder disfrutar de este universo, ¿no? Con la, digamos, la inmersión o la magnitud del mismo, que es enorme, sin duda. En fin, chavales, espero que os haya gustado el videíto. No veréis sin duda en el siguiente. Recordad, un buen like se ha quedado un montón, a tope de power. Y nada más, compartir el vídeo para que más gente conozca el mod, el canal, etc. Lo de siempre, comentadme qué os ha parecido el mod. He de decir que las imágenes son algo viejas, ¿vale? Hace tiempo que no actualizan del todo. Pero bueno, alguna sea de mejor, otra sea de peor, es lo que hay, ¿no? O sea, el mod también hay que tener en cuenta que está en desarrollo, con lo cual poco más se puede hacer. Sin más, espero que os haya gustado el videíto por tercera vez que lo digo. Y nos vemos sin duda en el siguiente. Hasta luego, chavales. Hasta luego, chavales.